Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas y, bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy. Hoy es un día muy especial. Agradezco a los medios de comunicación, pero también a los compañeros que están aquí hoy, porque hoy se presenta un proyecto muy ilusionante, un proyecto en el que se ha trabajado mucho, que aunque haya habido un parón no se va a notar en absoluto. Y es un nuevo comienzo a un proyecto que es y es fundamental para todos los vecinos y las vecinas de Ciudad Real. Así que cuando... Esta es la nueva imagen. La nueva imagen de Ciudad Real Televisión. Es una imagen que también hay que reconocérsela. Alvaro, es el mismo compañero que ha hecho la nueva imagen de Fitur, pues que se presentó en Fitur, la nueva imagen corporativa de promoción turística de Ciudad Real. Es el mismo compañero que ha tenido a bien renovar la imagen tan importante... de lo que tiene que ser la nueva imagen de nuestra televisión. Y digo nuestra porque este proyecto se basa en tres pilares fundamentales que tienen que regir todo lo que vais a ver desde vuestras casas. Pluralidad, participación y servicio público. Yo creo que no son tres palabras vacías, sino que tienen que ser tres ejes de trabajo y tres pilares fundamentales donde se basen todo lo que va a ser la producción de los nuevos contenidos de esta televisión municipal de Ciudad Real. Vamos a ver un vídeo, un poquito qué va a ser Ciudad Real Televisión. Tenemos nueva imagen. Comenzamos el lunes 23 las emisiones, comenzamos a las 3 de la tarde y tan importante como es una imagen, tan importante como es una fecha, porque después de tanto tiempo era importante una fecha para volver, es también muy importante los contenidos de esta nueva programación. Así que, bueno, voy a empezar un poco con lo que será el buque insignia y como debe de ser un servicio de información pública. Tenemos los informativos, Noticias Ciudad Real, que será un programa diario a las 3 de la tarde y presentado por el compañero Venceslao Montarroso, al que quiero agradecer. Bueno, que se embarque quizás en un proyecto que no estaba muy acostumbrado, pero que estoy segura, que estamos todos seguras, que lo va a desarrollar con total profesionalidad. Se encargará también del programa de deporte, nuestro deporte, que tiene que ser un programa muy transversal, muy lo que es Ciudad Real. Deporte para todos y todos los deportes. Y yo creo que podremos ver todos los días un resumen de lo que acontece en el fin de semana con todas nuestras ligas y también de lo que son todos los deportes que hay en Ciudad Real. Fútbol, balonmano, baloncesto, patinaje, tenis, gimnasia, atletismo, fundamental. Y yo creo que vamos a poder disfrutar de todo ese deporte, de todo ese deporte, pero contado con una rigurosidad, con una profesionalidad que le caracteriza a nuestro compañero. Vamos a ver... Vale, pues no vamos a ver nada. Seguimos. Vale. Luego veréis, hay cabeceras nuevas para cada programa. Es muy importante, como decía, esa imagen, pero también el contenido de esos programas. Seguimos. Y aquí me gustaría hacer una mención especial. El coordinador de la Televisión Municipal, José Carlos Muñoz, va a dirigir el programa de entrevistas y debate político. Será durante este primer periodo habrá entrevistas y después avanzaremos también con los debates importantes, esa pluralidad de opiniones que siempre se verá reflejada en todos nuestros espacios. Bueno, pues José Carlos se encargará de este espacio tan importante, tan necesario y en el que aquí en este espacio sí que me gustaría agradecer todo este trabajo durante todo este tiempo que ha estado encargándose, desarrollando desde la sombra, pero que se pondrá a la luz el mismo lunes, porque el lunes empezará ese programa de entrevistas y tendremos a la alcaldesa de Ciudad Real como la primera entrevista en la televisión de Ciudad Real. Vamos a avanzar con un programa de actualidad, Actualidad Ciudad Real estará presentado, dirigido por la compañera Sofía Nevado. Será un programa de inclusión, yo creo que es fundamental esa inclusión, por primera vez será un espacio de 15 minutos que estará traducido en lenguaje de signos, muy importante porque es necesario que todos formemos parte de la tele y ese todos incluye también las personas con capacidades diferentes. Queremos ir avanzando, este es un primer paso, pero un paso muy importante. Será donde las asociaciones y colectivos de Ciudad Real tengan su espacio propio, un espacio también infantil, juvenil, es un área que hay que tocar, igualdad, empleo, y también me hace especial ilusión presentar un espacio semanal que estará dedicado a nuestros mejores amigos, las mascotas, y es muy importante el bienestar animal, tanto para este ayuntamiento como para esta televisión, y la adopción yo creo que tiene que ser el fin hacia donde todos rememos conjuntamente, y yo creo que un espacio en la televisión municipal puede ser un escaparate perfecto para todavía llegar a más personas y que haya más adopciones. Trabajará con las protectoras y las asociaciones que se dedican tanto a perros como a gatos que hay en Ciudad Real, y tendrá eso, un espacio semanal. También habrá tertulias dentro de este nuevo espacio, Actualidad Ciudad Real. La compañera Gema Martín presentará un espacio muy interesante, Cultura Real, donde teatro, danza, fotografía, literatura, exposiciones, talleres, tendrán su espacio semanal. Es también un programa importante porque la historia y las tradiciones, el patrimonio de nuestra ciudad se verán reflejados. Yo creo que tenemos que apostar por lo nuevo, pero también mantener nuestra propia esencia. Y yo creo que Gema le dará ese toque que todos esperamos y que es necesario también para seguir manteniendo lo nuestro. En su propio programa también vamos a incluir una novedad, que es un programa sobre sanidad, en colaboración con el Hospital Universitario de Ciudad Real. Habrá quincenalmente programas sobre divulgación científica, y también sobre investigación y sobre los propios programas que se están poniendo en marcha en el hospital. Yo creo que uno de los pilares básicos de los que hablábamos, el servicio público, tiene que ser este. Tenemos un hospital que es de los mejores de España y tenemos también que acercar esa realidad a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Por eso, un programa de historia, de tradiciones, pero también añadiendo sanidad como novedad en esta programación. Tenemos también un programa nuevo, color estéreo. Sabemos que en Ciudad Real hay mucho cine, hay mucho corto, pues tendremos un programa semanal. Estará dirigido por Esther Kiras, forma parte del plan de empleo, pero está apoyado desde la Concejalía de Juventud, el área de imagen y sonido. Bueno, el leitmotiv de este programa es acercar el mundo del corto al gran público, pero hacerlo también de una manera transversal con todos los temas sociales que se tocan en este mundo del corto, que a veces es muy reducido, pero que abarca muchísimo espectro social. Tendremos, por último, no menos importante, una colaboración. Cuando decíamos que es pluralidad, uno de los tres ejes, pluralidad, tenemos el programa de entrevistas y debate político, punto de vista, tendremos los espacios de cultura real, tendremos actualidad, ciudad real, nuestro deporte, eso es la pluralidad. Tenemos el servicio público como sanidad, es importante, todo lo que es las exposiciones, los talleres, tenemos, y nos faltaba participación, uno de esos tres ejes. Bueno, pues una asociación de recente creación, Calopsia, se encargará de realizar un programa contenedor de información juvenil, de divulgación juvenil, pero hecho desde un punto de vista joven, que eso es muy importante. Son jóvenes, aquí están también, por si luego queréis hablar con ellos, representantes de la asociación, a los que tengo que agradecer su trabajo desinteresado, sus ganas de aprender y su predisposición a lanzar un nuevo espacio que creo que le va a aportar otro punto de vista, también muy significativo, a esta nueva configuración de lo que va a ser Ciudad Real Televisión. Será un espacio semanal, un programa contenedor, donde, bueno, iremos poco a poco desvelando cuáles son los contenidos, pero muy interesante y hay que seguirlo. Por último, este equipo de personas se completan con gente que no vemos, que no van a salir en la televisión y que yo creo que se merecen su reconocimiento, como es Edu García, como es Prado Galán, la realizadora que está ahí en la televisión, como es Paco Cabaña, Los Cámaras, que sin ellos es imposible también que los vecinos y la vecina de Ciudad Real disfruten de los contenidos que desarrollan con muchísimo trabajo los redactores. También contamos, afortunadamente, será con un periodo breve, con seis personas del plan de empleo que nos van a apoyar en esta dura tarea, pero bonita tarea de poner en marcha la televisión municipal de Ciudad Real y a los que también les quiero agradecer su trabajo desde esta posición. Quiero terminar diciendo que seguiremos retransmitiendo los plenos municipales no porque sea algo sencillo de hacer, sino porque es algo necesario. Es una ventana los últimos jueves de cada mes a la actividad municipal, a donde se toman las decisiones y donde la acción de gobierno y de oposición queda reflejada y que es necesario que los vecinos y vecinas de Ciudad Real puedan seguir. Nada más. El lunes 23 a las 3 de la tarde les espero a todos pegados en frente del televisor para disfrutar de su televisión, de vuestra televisión y de la televisión de Ciudad Real, desde el pluralismo, la participación y el servicio público, que son los tres ejes fundamentales de Ciudad Real Televisión. Gracias. Y si tenéis alguna pregunta... A mí me gustaría saber cuál va a ser la plantilla constante de la televisión. Los seis trabajadores. José Carlos, Menceslao, Gema, Sofía, Prado, Edu y Paco. Ese será el eje, la plantilla fija. Pero que este apoyo de plan de empleo no queremos que se termine aquí y seguiremos nuevas formas. Y yo creo que está siendo muy positivo la incorporación de plan de empleo a esta área del ayuntamiento, que nunca había recibido planes de empleo y seguiremos en esa línea, porque están haciendo un trabajo excepcional. ¿Se va a plantear las remisiones, por ejemplo, de las profesiones de Santa Santa? Claro que sí. ¿Se va a hacer por alrededor de la televisión municipal? Sí. Si necesitamos algún apoyo puntual, técnico, que haya que contratar fuera, no pasa absolutamente nada. Es un servicio muy técnico. Es un servicio que requiere de unos medios muy específicos y si en algún momento necesitamos contratar algún apoyo puntual, lo haremos, por supuesto. ¿Cuál va a ser el presupuesto anual y si sube o baja con respecto a la anterior...? El presupuesto baja porque todas las inversiones que el año pasado 60.000 euros hicieron en la televisión, este año no se han incorporado. Sí que se ha aumentado la partida de gasto corriente para contratar. Bueno, ahora hemos contratado un servicio de mantenimiento, se ha contratado una biblioteca musical, que legalmente hay que hacerlo para poder emitir, pero baja con respecto al año pasado porque todas las inversiones las hicimos en el 2016. Pero es un presupuesto que podemos sacar un trabajo muy digno. ¿Cuál es? Ay, global, no lo sé exactamente el presupuesto global de lo que es todas las partidas. Claro, luego te lo hacemos llegar. ¿La inversión es que se han hecho en qué ha sido, como sabemos, en plan general? En cámaras de televisión, el solado, porque las instalaciones de la televisión a los que os invito a los medios de comunicación, si queréis visitar, el solado del suelo, el plató, inversiones en plató, cámara, una ANG, bueno, cabeceras, toda la imagen, sí. Tengo aquí José Carlos que me hubiera gustado que hubiera estado aquí, lo tengo que decir, porque es una pieza fundamental de lo que es el proyecto y agradecer su trabajo de coordinación, que no es fácil en un medio de comunicación, pero que lo está desarrollando muy bien y me hubiera gustado que hubiera estado aquí. Todo lo tengo que decir, ya. Pero en la plantilla también está Fernando. Fernando Fuentes está en la plantilla también de la televisión, pero está de baja, lleva ya un año de baja. Son siete. Son siete. Ocho con Fernando. Son seis los trabajadores. Siete José Carlos y ocho con Fernando. Bueno, pues nada más. Si tenéis cualquier pregunta, ya sobre todo el lunes, disfrutar. Y para ti, кабин physicists, tenemos la palabra para nosotros. Eso es lo que he dicho. Ahora, pues nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.